Hoy por la mañanita imaginaba tu voz y para ser sincero me voy perdiendo en tu olor Como esconder el fuego que va quemando mi aliento si todo lo que quiero es que me beses lento Cuando quieras un poquito de mi amor búscame, tengo besos para darte de la cabeza a los pies Cuando quieras un poquito de mi amor llámame, no pensaba enamorarme pero te encontré Y mientras cae la noche yo me voy desesperando Se hace muy lento el tiempo del reloj y me pregunto cuando Cuando llegara para perderme en tu piel Tus besos, tus labios, te quiero baby te quiero Si tú me dices que me quieres yo te juro que soy tuyo, que si me llamas es seguro Que gasté mis labios en ti, que tú gasté tus manos en mi Y la luna me encontró escalando tu balcón No hagas ruido por favor, que se la acostumbre Y la luna me encontró escalando tu balcón No hagas ruido por favor, que se la acostumbre Cuando quieras un poquito de mi amor búscame Tengo besos para darte de la cabeza a los pies Cuando quieras un poquito de mi amor llámame No pensaba enamorarme pero te encontré Mira que mi boca es tuya Mira que tu alma es mía Mira que mi alma es tuya Mira que tu boca es mía Y la luna me encontró escalando tu balcón No hagas ruido por favor, que se la acostumbre Y la luna me encontró Que se la acostumbre Cuando quieras un poquito de mi amor búscame Tengo besos para darte de la cabeza a los pies Cuando quieras un poquito de mi amor llámame No pensaba enamorarme pero te encontré Pero te encontré Pero te encontré Ey, 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 ey... Gracias.